La Lotería de Medellín es 10 mil millones de pesos y un super seco de mil millones de pesos La Lotería de Medellín Muy buenas noches, público apostador y les doy la cordial bienvenida al sorteo número 4633 de la lotería que más paga en todo Colombia La Lotería de Medellín En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 10 mil millones de pesos Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan Además, el sorteo de la Lotería de Medellín juega con la restricción de Di Conte Y el número ganador de esta noche es el 6 3 2 0 de la serie 346 Repito, el número ganador de esta noche es el 6 3 2 0 de la serie 346 Felicitaciones para todos nuestros ganadores Y les recordamos entonces que pueden encontrar los resultados en el sitio web www.loteriademedellin.com.co También nos pueden seguir en Facebook como Lotería de Medellín y en Twitter e Instagram como arroba Lotería Medellín . . . Gracias por ver el video.